hola a todos a un nuevo vídeo como ya os había dicho en el vídeo anterior donde os explicaba en las características de una relación tóxica hoy os vengo a hablar de la segunda parte y lo que sería la segunda parte del tema que es cómo salir de una relación tóxica ya hemos identificado estamos en una relación tóxica vale y ahora cómo salimos como me lo preguntáis muchísimo este tema y me parece muy interesante porque hay muchísimas relaciones tóxicas y que no que no tenemos por qué quedarnos ahí pero claro cómo hacemos cómo salimos de ahí es una pregunta que me preguntáis un montón pero pues hoy voy a hablaros del tema así que si os interesa no os lo podéis perder pues como ya hemos visto en el vídeo anterior que os dejaré el enlace en la cajita de descripción ya tenemos las claves para identificarla y ya hemos visto que no hace falta que haya maltrato físico para que sea una relación tóxica que es lo que nos pasa muy a menudo que asociamos el maltrato con un maltrato físico o psicológico muy evidente pero en cambio el maltrato sutil no lo vemos tan tan malo tan tóxico sino que lo normalizamos como comportamientos sociales aceptables cosa que no deberíamos aceptarlo bajo ninguna de las circunstancias salir de una relación de pareja tóxica no es nada fácil sino que se lo digan a la multitud de gente que está dentro de una de ellas y no es capaz de salir porque porque tienen una dinámica en la que ya es muy adictiva tiene unos comportamientos muy negativos muy tóxicos y también muy adictivos entonces cada vez te enganchas más esa persona y te cuesta más salir de ahí por eso este tema es muy recurrente en las terapias psicológicas porque crean muchísimo dolor muchísimo sufrimiento y una incapacidad de poder salir de ahí os lo digo siempre pero recordad que cualquiera de mis vídeos o cualquiera de los vídeos que encontréis en internet o cualquiera de los artículos que podáis encontrar ninguno de ellos va a sustituir a una terapia psicológica porque porque lo que hablamos aquí cualquiera de mis compañeros psicólogos o yo misma cualquier información que encontréis es muy genérica no podemos tratar todas las casuísticas posibles entonces lo mejor sería acudir a terapia para que estas circunstancias se vieran en tu caso propio una de las cosas que tenemos que tener pero clarísimamente meridianas a la hora de poder salir de una relación tóxica es cambiar las creencias que tenemos asociadas al amor por favor que disney ha hecho mucho daño sí señores mucho daño eso de que el amor duele el amor te castiga la muerte hace llorar olvidaros de eso el amor no duele el amor no es sufrimiento el amor es calma es paz cariño consuelo apoyo todo esto nos han vendido la historia las películas mismo el cine los libros nos han vendido la idea de que el amor es sufrimiento de que si alguien te hace llorar es porque te quiere y todo de ninguna de las maneras el amor no es sufrimiento hasta que no dejemos de igualar amor a sufrimiento lo que haremos es encontrar pareja tras pareja tras pareja en la que se justifique esta creencia el amor va a ser sufrimiento siempre mientras tengas esa creencia porque si no la hay vas a pensar que no es amor así que por favor cambiemos de lleno todas esas creencias que tenemos negativas acerca del amor como el amor duele o el amor es sufrimiento de ninguna de las maneras dos algo súper importante es de paso es que creo que es uno de los más cruciales es asumir aceptar que esa persona no va a cambiar muchas veces estamos en una razón de pareja esperando y deseando que la otra persona cambie a ver si con el tiempo si nos casamos a ver si cambia si cuando llega el primer niño o si cuando pase el tiempo y vea que se sienta más seguro en la relación pues a ver si cambia o si yo hago cosas diferentes para ver si cambia si le doy mi amor incondicional a ver si así no os digo ya que no una persona que hace eso y que ni siquiera es consciente de que lo está haciendo no lo va a cambiar no digo que sus comportamientos sean siempre conscientes pero está claro que si no se hacen conscientes y no hay una voluntad de cambio da igual lo que hagamos nosotros o lo que creemos nosotros esa pareja no va a cambiar y las parejas tóxicas es muy 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 difícil que se cambie esa dinámica ¿por qué? porque este tipo de relaciones crea mucho dolor y sufrimiento crea mucho dolor y crea muchas heridas y además crea una dinámica y unos patrones muy tóxicos entonces tendría que haber un cambio total y absoluto por ambas partes un crecimiento personal, un trabajar internamente que pase el tiempo curar las heridas creadas por este tipo de relación y pasado el tiempo ya se vería si se puede solucionar de un día para otro olvidaros de promesas de nunca jamás lo voy a volver a hacer es que estaba enfadado, cualquier justificación no, no podemos justificar este tipo de comportamientos por favor, seamos conscientes de que eso no es amor alguien que te quiere no te crea dolor ni sufrimiento no te quiere, eso no es amor tres, este tipo de relaciones suelen ser muy aisladas te aíslan, te hace ser tú y tu pareja y nadie más el resto como que va desapareciendo como que tu círculo se va cada vez haciendo más chiquitito más chiquitito, más chiquitito hasta que te quedas tú con tu pareja de ahí tanto el miedo a romper esa relación porque solo tienes a esa persona o crees tú que solo tienes a esa persona y tienes miedo de quedarte solo en el mundo por eso es muy importante apoyarte en tu familia y en tus amigos puede que te hayas alejado porque ellos mismos igual te han remarcado alguna situación alguna conducta que no les ha gustado y tú por miedo a enfrentarte o por miedo a que te juzgaran te has ido alejando para que justamente no tuvieran que verlos y no tener que justificar este tipo de reacciones porque sabías que no eran buenas pero si quieres salir de una relación así tienes que apoyarte en tu gente en tu familia, en tus amigos y si tienes que pedir perdón se pide a una familia no hace falta pedirle perdón porque todo se perdona incluso el alejarse por una pareja todo es comprensible, todo es perdonable pero tienes que apoyarte en ellos para que te ayude a poder salir de una relación así estando solo es mucho más complicado poder salir 4. Conócete mejor este tipo de relaciones te minan muchísimo la autoestima, el autoconcepto tus metas, tus valores, tus creencias porque como tienes que estar justificándote constantemente lo que piensas, dices o hagas es como si ya de repente no sabes quién eres no sabes qué es lo que quieres en la vida qué metas tienes porque siempre has estado con un juez con sus veredictos que te decía que estaba bien y que estaba mal pero no eras consciente ni eras realmente la dueña del dueño de tu vida no elegías por voluntad elegías porque no te quedaba otra porque si no tenías enfadado a tu pareja o te creaba algún problema alguna discusión importante entonces para evitar muchos problemas seguramente has cedido tanto terreno tanto terreno y tanto terreno que ya no sabes quién eres así que ha llegado el punto de conocerte más de mejorar tu autoestima de crecer como persona de conocerte, de saber qué es lo que tienes en la vida de dónde quieres ir qué valores, qué metas tienes sin que esté una persona juzgándote constantemente tienes que saber y ponerte más en contacto con tus emociones y tus sentimientos y conocerte muchísimo más 5. Muy importante no te creas las promesas de estas personas ya lo hemos visto antes de la creencia de que va a cambiar si tenemos esa creencia de que es posible cambiar de un día para otro o simplemente con decirlo o ya está vamos a creer que sus promesas de cambio, de no, nunca más va a suceder esto ya verás, yo voy a poner de mi parte bueno, voy a ser él no va más de pareja y todo va a ser completamente diferente eso es muy difícil por no decir imposible menos de un día para otro o sea, las palabras son muy bonitas pero tienen que ir acompañadas de hechos y si una persona no es capaz de aceptar que un comportamiento no es sano, es tóxico que no reconoce que hay algo malo en ese comportamiento que está haciendo daño a la otra persona si no aceptamos eso y no tenemos una voluntad de cambio real es imposible que esa persona cambie pero tanto en este concepto como cualquier otro pero estamos hablando de relaciones de pareja tóxicas entonces, nada de creeros promesas vanas olvidaros 6. Marca un día para hacerlo si esperas a que sea el momento perfecto el momento genial que el otro esté en un buen momento físico-mental y de todo el trabajo que está estupendo para poder dejarle no va a llegar nunca ese momento nunca porque siempre va a haber una circunstancia que no sea perfecta si no es el trabajo igual es la economía o es la salud de alguien importante o la suya o la que sea entonces no se puede esperar el momento perfecto porque no va a llegar aparte que los días van pasando tu vida va pasando y tú sigues anclado o anclada a esa relación entonces márcate un día para dejar a esa persona y cúmplelo vale una vez que hayamos conseguido dejar a la pareja lo importante ya sabéis que os lo digo muchas veces es el contacto cero cero contacto bloqueo redes sociales bloqueo whatsapp bloqueo de todos lados para no tener que ver o que te envíe un mensaje y que te desequilibra el sistema nervioso ¿por qué? porque en una ruptura el cerebro funciona como si estuviera en una especie de síndrome de abstinencia o sea tu mente está todo el tiempo pensando en esa persona que está haciendo que no estará mal ay recordándonos los buenos momentos nuestra mente siempre se dedica a recordar lo bueno porque se dedica a eso porque nuestra mente quiere volver a como estaba antes a como estaba bien ¿qué pasa? que esos recuerdos de cuando estaba bien son igual en el principio de los primeros meses igual no son recientes entonces nos está autosaboteando nuestra propia mente que no sepáis que os lo va a hacer entonces para no alimentar nuestro malestar que obviamente va a suceder porque es un duelo y tenemos que pasar un duelo esto es invariable tanto sea relación tóxica como si es una relación sana tiene que haber un proceso de duelo y para que el proceso de duelo sea lo más corto posible lo más sano posible hay que hacer contacto cero cero bloqueo nada de ver stories nada de compartir cosas con segundas intenciones para nada 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 ni subir cosas para que el otro lo vea nada nada de juegos psicológicos por favor para estar bien tenemos que eliminar las máximas posibles variables que nos van a hacer recordar a esa persona eso redes sociales whatsapp si tenemos fotos en casa cosas que no recuerden regalos los metéis en una caja y los ponéis en lo alto del armario para no verlo no digo que os lo tenéis o que lo vendáis porque eso ya es opción personal de cada uno pero sí que por lo menos mientras estemos pasando el proceso de recuperación no tenerlo delante porque así nos va a ir mucho mejor y vamos a evitar caer de nuevo en la tentación de volver con esta persona busca tu propia dirección en este tipo de relaciones como ya vimos antes te guían mucho por dónde tienes que ir por qué camino debes ir pero no era el tuyo no era una decisión personal ni mucho menos tenías que estar haciendo lo que la otra persona quería para que no se enfadara claro pero ahora te busca te toca buscar tu camino hacia dónde quieres ir qué estudios en qué trabajo quieres hacer algún cambio en tu vida hacia dónde te gustaría ir toca tomar el timón de tu vida antes lo tenía otra persona y ahora ya sé que la responsabilidad puede asustar mucho pero es que va a ir hacia donde tú quieres no necesitas que nadie te controle ni nadie te diga hacia dónde tienes que ir ni mucho menos tomar la rienda sí que tiene un poco de riesgo pero es que el beneficio es muchísimo mejor y lo bueno es que vas a dejar espacio a que venga otra persona que te acompañe en tu camino que te guíe que te apoye que te anima a ser mejor persona a crecer como trabajador en tus espacios como familia como persona eso es el amor un amor que apoya que respeta que hace crecer que te da alas que te da amor cariño ternura comprensión eso es amor no lo otro otro consejo muy bueno en cualquier tipo de ruptura es recuperar la ilusión ya sé que cuando se está así en una ruptura estás que no te apetece hacer nada estás un poco de bajoncillo ahí obviamente pues hay que dejar un tiempo pero después hay que ir retomando pues afecciones gustos hobbies quedar con gente cosas que te gusten cosas que te creen gratificación cosas que te hagan sentir bien y si es posible que sean fuera de casa porque si te gusta mucho ver series o ver películas que está muy bien y te pegas unos maratones de 8 horas pues claro pues lo que hace es que te quedes mucho en la inacción que te quedes ahí en casa sin pensar porque pones el Netflix y está uno detrás de otro y no piensas pero eso no es lo que queremos conseguir queremos justamente lo contrario retomar y elegir voluntariamente qué es lo que queremos hacer estar más en contacto con nosotros mismos qué pensamos qué queremos qué sentimos queremos ponernos en contacto y para eso tenemos que hacer también cosas que nos gusten o por proponernos metas qué es lo que queríamos hacer antes a qué hemos renunciado por esa persona que se renuncia a muchas cosas ya no solamente a amigos o familia se renuncian a metas personales profesionales se dice que no a muchas cosas entonces toca un poco revisar qué es lo que queremos para poder retomarlas de nuevo cuídate y quiérete con este tipo de relaciones el amor propio se va vamos por el sumidero es prácticamente inexistente ya no lo digo de la otra persona pero es que en nuestro propio porque si no no estaríamos no permitiríamos que nadie nos tratara así si tenemos una buena autoestima por eso nos toca el punto de querernos a nosotros mismos como nadie lo ha hecho seguramente puede que tus problemas de autoestima no vengan de ahora puede que ya los tuvieras de antes pero estas relaciones crean mucho dolor en la autoestima así que es el momento de cuidarse y de creerse os dejaré el enlace a un vídeo donde os hablará cómo mejorar vuestra autoestima por si os viene bien y lo más importante te mereces ser feliz repite conmigo te mereces ser feliz te mereces un amor sano te mereces un amor completo te mereces ser amado valorado querido eso es una relación sana buena que te llena el corazón eso es alegría es felicidad todo lo contrario es dependencia es miedo es sufrimiento eso no es amor eso será cualquier otra cosa menos amor que no os engañen las películas ni los libros ni nada eso no es amor pinten como te lo pinten que no que el amor es muy bonito que el amor es sano que el amor es salud todas esas creencias que tenéis a la basura y cambiarlas por otras más positivas porque no y te mereces ser feliz y te mereces tener un amor como el que yo te estoy explicando y eres completamente válido válida digna de amor digna de ser querido de amarte y de que te quieran como te mereces y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que podéis dejarme sugerencias de temas que os interesen poniéndomelo en comentarios o si no a través de mis redes sociales que yo os escucho os me apunto todas las sugerencias que me hacéis que son muy interesantes y allí también encontraréis un montón de material que subo todos los días que es súper interesante y espero que os haya gustado mucho dadme mucho love y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao